SICAFIL 100 Super Impermeabilizante Acrílico 100% Elástico Mejorado con fibras para impermeabilizar cubiertas Úselo para impermeabilizar cubiertas y terrazas, paredes, culatas, fachadas y vigas canales Asegúrese que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo, grasa o lechadas Para fisuras existentes, séllelas con SICAFLEX CONSTRUCTION Diluya una parte de SICAFIL 100 Super con una parte de agua potable Mezcle el producto antes de aplicarlo Aplique con rodillo o brocha sobre la superficie Una vez la imprimación haya secado, aplique la primera capa de SICAFIL 100 Super Puro Para áreas mayores a 150 metros cuadrados Instale el refuerzo SICAFIL FPP30 mientras la primera capa está fresca Aplique la segunda capa cuando la primera haya secado ¡Y listo!